Ayer el candidato a presidente, precandidato, precandidato, porque todavía no es candidato, que él hizo en el año 2015 en un programa con Nelson Castro, donde decía que Cristina era encubridora de ese memorándum, clarito. Porque además él le explicaba que como él era profesor de Derecho, siempre explica lo mismo. Como yo soy profesor de Derecho, yo soy el que más sé. Ayer, por ejemplo, al abogado de la AMIA le dijo que, palabras más, palabras menos, que era un burro, que no había estudiado Derecho Procesal. Parece que el que más sabe de Derecho Penal en el mundo entero, en el planeta, en el sistema solar, es Alberto Fernández porque es profesor universitario. Y sale de declarar y se pelea con Mercedes Nince. La destrata, la maltrata, le enseña, le quiere dar una clase de periodismo en ese lugar. Y se calla, te lee. ¿Todo por qué? Porque Mercedes Nince lo único que quería recordarle y preguntarle era acerca de lo que él mismo había dicho en el año 2015 con Nelson Castro. Mirá, son 30 segundos, pero mirá el trato y el destrato y el maltrato de Alberto Fernández a Mercedes Nince. Dale. Mercedes, tenés que leer lo que dije al día siguiente en el diario Clarín que se conoce a lo de Canto. Yo no cuí la notaría con Castro. Pero por qué no lees además de escuchar, ¿vale? Pero por qué no lees, yo te pido que no me interrumpas, déjame que te conteste. Además de leer, de chica, trata de leer. ¿Pero cree que le haces la prueba o fue una opinión? Mercedes, ¿por qué no le haces en serio una vez? No, 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 ¿tiene elementos de prueba o fue una opinión? Ya te conteste, Mercedes. Deja, déjale a tus compañeros, ¿vale? Me preguntaba. Deja hablar a tus compañeros, así es cierto, pero ya no lo sabes, Mercedes. Tremendo. Tremendo. La verdad me da vergüenza propia y ajena, las dos. Eso ocurrió a once, once y pico. Viaja a Córdoba. Creo que se baja del avión, lo enfrenta a un periodista, un periodista que se llama Héctor Emanuele. Y mirá lo que pasa, son treinta segundos. Pero mirá lo que pasa, mirá. Ahora no, ahora no. Te puedo hacer una conferencia de tres minutos. No, esto no se viene con las fronteras que ha decidido. No, esto no se tiene. No, no se tiene. No, así no se canse, Patricio. No, no se lo puse. Esto no es periodismo, ¿vos te das cuenta? No, no es periodismo. ¿Por qué? Yo le quiero preguntar y usted no me quiere banderar. Está mirando, ¿te das cuenta? Pero después, ahí tiene su berrón. Siempre va a tener que ir a una conferencia de prensa, por el momento. Como todos los compañeros. Porque no lo estoy, se falta un respeto. ¿Te parece que no? Siempre va a tener que ir a preguntar. Sí, no, que se lo aprobó. Por favor. Se lo va a enojado. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Está desubicado. Desubicado, esto no es periodismo. Ayer se levantó, la verdad, no solamente en profesor de Derecho Penal, sino también en profesor de periodismo. ¿No? Una cosa muy impresionante. Muy impresionante. ¿No les gustan las preguntas? Esto es kirchnerismo puro. ¿No era que no habían puesto a Alberto Fernández porque es un conciliador, un tipo no radicalizado, un tipo menos provocador que Cristina, que Máximo y que toda la cámpora junta? Bueno, se junta con Schiaretti. Johnny está por volver, lo llama Johnny Viale, aquí en Radio La Red. Un reportaje sensacional, Viale. Me pongo de pie, te aplaudo de pie, mi querido. La verdad, Johnny, con una altura, preguntando lo que había que preguntar, no lo que te quieren hacer preguntar. Sensacional. Mirá, son tres minutos cuarenta que quiero que escuches. Quiero que usted escuche. Tres minutos cuarenta en esta radio. Es el reportaje que está dando vuelta el país y del cual habla el país. Por el maltrato, por el destrato del señor conciliador de Alberto Fernández. Dale. ¿Qué peleaste con la pobre Mercedes Níñez? ¿Qué pasó? No, pensé, la verdad, en la Argentina pasan un montón de cosas y que estemos discutiendo la charla con esta inicia ridícula. Con toda franquicia, lo digo. Bueno, pero... Pero ahora, si querés, le dedicamos un rato porque te interesa mucho la charla. Pero, no, no me interesa a mí, me interesa que te lleves bien con el periodismo. No entiendo, Alberto, lo que me estás diciendo. ¿Qué otra definición tenés? Que me llevo mal con el periodismo. No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo, ¿por qué te llevaste mal acá con Mercedes Níñez? No, no, me llevé mal con Mercedes Níñez y que después le escribí y le dije que están diciendo algo que no es cierto. A ver. Mirá, es muy simple. Sí. Yo detesto ese modo de dar conferencias de prensa. Los atiendo porque sé que ese trabajo que ustedes tienen que llevar una declaración mía a los medios. Es imposible hablar cuando alguien al lado te está gritando cosas. ¿Qué es lo que me pasaba con Mercedes? Mercedes tiene ese modo de mento de preguntar, que pregunta los gritos, no deja trabajar a los demás compañeros. No me deja ni siquiera contestar porque empecé a contestar y ya me está atosigando con otra pregunta. Y entonces le dije, ¿eh? Mercedes Níñez y contesté. Nunca pensé que eso se convertía en un enojo, en un malestar. Cuando vi que esto era así, como la conozco hace muchos años, le escribí y le dije, mira, ¿qué te ha visto? ¿Qué pasó esto? Me conocés. Si te hice algo que te molestó, te estoy dejo, pero no tuve la intención. Oye, terminemos con esto. Como si yo la mente así es imposible la gente. Y bueno, más allá de... Bueno, por eso, más allá de este episodio... Yo tengo que soportar y a declarar por un hecho sobre el que opinaron millones de argentinos y me dijeron esto, declarar por mi opinión. Yo cuando te pregunto lo del periodismo, y me gusta aclarártelo... Va para adelante. Yo quiero ir para adelante. Más allá del episodio de hoy, que para vos es menor... Tengo una pregunta, Jonathan. Bueno, pero... Conociste, que muchos años hablamos. Pero has tenido una pregunta y algo, algo, que me podés arrepentir preguntarte. Tengo una cosa, Jonathan. Vos me conocés desde hace mucho tiempo. Sí. Cada vez me conoce a la tarde. Sí. ¿Has alguna vez dije que era un periodista? No. ¿Has alguna vez le dije a ustedes... Espero que si sos presidente siga siendo así. Bueno, por eso te pregunto. ¿Has alguna vez le dije a uno de ustedes, voy a hablar pero no me pregunten de esto? No. Conte con... Ah, bueno. No, tu compañera de fórmula sí. Bueno, pero ¿por qué me voy a cambiarlo? Porque mi compañera de fórmula, si lo hacía, lo hacía ella, no lo hacía ella. ¿Por qué me voy a cambiar? Bueno, por eso. Nosotros confiamos en que vos no cambiás aún teniendo a Cristina de vista. ¿Por qué me habías maltratado a un Joltan cuando me preguntan esto? No, pero Alberto... Es una pregunta poco honesta. ¿Pero sabés por qué esa pregunta poco honesta? Porque del otro lado está Cristina. Y vos sabés lo que es tener a Cristina enfrente. ¿O no te acuerdas cómo era Cristina? Mira, pero aquí... Con el periodismo. Lo voy a hacer yo. El presidente lo voy a hacer yo. Lo guardo respeto por el trabajo de ustedes. ¿Cuál? Y también, como ustedes opinan y todas sus opiniones en el escenario público, también opinan... Absolutamente. ...con el respeto que ustedes merecen. Sí. Y aparte. Lo que digo es... No construyan la historia porque es salsa. Y ustedes lo saben mejor que nadie. Mi pregunta es esta. Si no se van a repetir esos viejos errores... Olvíatelo, Eninzi, porque coincido que es menor. Si no se van a repetir esos viejos errores del tiendenismo persiguiendo periodistas. ¿No los cometí esos errores? Entonces no me pidas a mí que no los cometa porque no los cometí. Cuando yo fui jefe de gabinete, ¿alguna vez hiciste algo parecido a lo que te dije? Pero no me pidas si los cometa. Porque no los cometa. Porque no los hice. Bueno, ayer pusimos un audio donde eras muy duro, ¿te acordás? Con Claudio Saboya, por el tema Picolotti. Pero tuve razón en lo que dije. Sí, pero dijiste pseudo periodista de investigación. Fuiste duro, Alberto. Quiero decir que tuve razón. Bueno, esta es una parte... El reportaje duró como 40 minutos. 30 o 40 minutos. 30, 30 minutos. Ahora les voy a pasar otra parte. Johnny, tenés unos huevos así de grande, querido. ¿No? ¿No es cierto? Unos huevos así de grande. Pero está bien, es lo que hay que hacer. Es lo que hay que hacer. No hay que amilanarse ante estos personajes. Y lo que se olvida Alberto Fernández, que parece que tiene memoria corta, que cuando él fue jefe de gabinete, no solamente destrató y maltrató a Claudio Saboya, sino que también hizo echar a Pepe Eliashev, de Radio Nacional. Lo que pasa es que pasó hace tanto que, viste, pocos se acuerdan. Entonces, esta historia de yo los respeto mucho, qué sé yo, qué sé yo, a veces sí y a veces no. La verdad. A veces sí y a veces no. Y también Alberto Fernández hoy tiene en la lista de la provincia de Buenos Aires al Cuervo de la Roque que hizo echar a Juan Michelli de ATC, o ¿cómo se llama así? La Televisión Pública. De Canal 7. De Canal 7. La Televisión Pública. Lo hizo echar. Por una pregunta, Juan Michelli osó preguntarle sobre las pecheras, recuerda la inundación de La Plata, y estaban con las pecheras de la cámpora. Y el periodista Juan Michelli osó preguntarle al Cuervo de la Roque que tenía todo el poder por las pecheras de la cámpora. Lo echaron a patadas. Lo echaron. Porque son así. No se bancan las preguntas. Y ayer lo que hizo Alberto Fernández es no bancarse las preguntas. Ni de Nancy, ni de Manuel en Córdoba, ni de Johnny Viale aquí en Radio La Red. No se bancan las preguntas. No se lo bancan. Lo que pasa es que ayer, yo por ahí lo puedo llegar a entender, Alberto Fernández tenía un día de furia porque tenía que presentarse ante la justicia a declarar como testigo de algo que él había dicho. Pero claro, como en ese momento era opositor, ahora cómo hacía para defender a Cristina. ¿Cómo hacía? ¿Cómo daba vuelta en el aire para defender a Cristina? ¿Cómo hacía? Si la llamó encubridora. Y además de un hecho gravísimo que tiene que ver con el memorándum con Irán. Johnny Viale sigue hablando con Alberto. La cosa se pone muy caliente. Dale, segunda parte. Quiero aprovecharte y no hablar solamente del periodismo porque si no vamos a aburrir a la gente. Es un tema muy nuestro. En Santa ya hablamos además de cosas que le interesa a la gente. En tu gobierno, si sos presidente, ¿vas a devaluar el peso o el dólar va a quedar en 45, 44, 43 como está ahora? Mirá, acá el que tiene un precio del dólar mentiroso se llama Macri y el que le está costando a los argentinos un costo inmenso se llama Macri. El que está vaciando las arcas del banco central para mantener el dólar a un precio ficticio se llama Macri. ¿Por qué me lo preguntás a mí? ¿Vos no se lo preguntás a Macri o a un joven? ¿Por qué no te atiendes? Si vos me preguntás qué voy a hacer en la economía voy a hacer lo mismo que hicimos. Voy a ocuparme de que todo lo que hagamos respete cinco reglas. Que respetemos el superávit fiscal. Que hagamos crecer el superávit comercial. Que acumulemos reservas. Que tengamos un dólar competitivo. Y que mientras hacemos todo esto ocultemos los dedos intebrados. Porque un país intebrado es un país sin capacidad de decisión. Ahora Alberto, todo lo que estás describiendo es de la primera etapa, la de Néstor. Superávit comercial, superávit fiscal. Es lo que voy a hacer, es lo que me preguntás. Pero después con Cristina eso se fue, se evaporó. Pero ¿por qué me llamó a otro? Pero vos me estás preguntando ¿Por qué la agresividad? No entiendo la agresividad Alberto. No entiendo. Yo no entiendo tu razonamiento. No. Pero yo te digo, donde el kirchnerismo ¿Qué querés que haga con lo que hizo Cristina? Pero Cristina, Cristina no es tu candidata a vice o yo estoy loco. Sí, mi candidata a vice. ¿Quién va a ser el presidente? Vos. El loco es vos. Entonces me preguntás si va a ser el vicepresidente manejando la economía. Cristina no va a manejar la economía. ¿Vos estoy preguntando? ¿Me estás preguntando? Te estoy preguntando. ¿Está mal? Pásame el listo de preguntas la última. No. No. Pregúntame lo que quieras. Bueno. Vamos a ver si realmente no aparece la pregunta. Bueno. La economía depende de qué hora es que utiliza. Estamos hablando de todo esto. Tú nunca me preguntaste ¿qué siento entre al 6% de caída de PBI en los primeros 4 meses? ¿Qué sentís? Enorme preocupación. Pero de eso vos te preocupas más de otras cosas. Pero yo tengo enormes preocupaciones. Mira Alberto, ¿por qué? Tienes ganas de pelear Alberto, de verdad. Yo no entiendo. No, te estoy marcando tu lógica de preguntas. Pero vos evaluás al periodista según las preguntas que hacemos nosotros. ¿Vos nos evaluás? No, yo estoy tratando de hablar de las cosas importantes. Pero si no preguntaste vos y respondete vos Alberto, no hay problema. No hay problema. Y me estás preguntando vos si te estoy respondiendo. Bueno, ante cada pregunta te enojas. No me estás preguntando. No te ves por ofendido. No te ves por ofendido. No, no me ofendo. Créeme que no me ofendo. Lo que pasa es que Alberto nos sorprende porque no estamos acostumbrados a escucharte así. ¿Tienes quien me habla? Moral, Moral. Lucas, Lucas Moral. ¿Cómo te va? ¿Qué haces, Lucas? Bien, no estamos escuchando. No puedo creer esta charla, sinceramente. Pero me están preguntando si Cristina va a estudiar la economía. ¿Vos te da cuenta o me están preguntando? Bueno, porque hay mucha gente que piensa que va a obronar Cristina. ¿Vos sabés qué pasa esto? No es una pregunta boba la que yo soy. Yo era el tipo... Durante años se creyeron que era el tipo que había pedido un portazo a Cristina y ahora me preguntan si Cristina me va a meter en microeconomía. ¿Se dan cuenta? ¿Se dieron cuenta? Es precandidato. Ni siquiera es candidato todavía y ni siquiera es presidente de la República. Ni siquiera. Imaginen ustedes a Alberto Fernández con todo el poder, con el bastón y la banda presidencial y la lapicera. Si esto hace con un periodista siendo precandidato lo que puede llegar a ser con un empresario, con cualquier sector. Yo, la verdad, sinceramente, no sé que por ahí por ahí se levantó mal. A veces uno se despierta con el pie izquierdo. Se levanta con el pie izquierdo porque por ahí tenía un dolor. ¿Qué sé yo? Por ahí puede pasar. Él tuvo el problema de la pleura, viste que duele mucho eso, viste la tos, qué sé yo, por ahí estaba... Se levantó mal, muy, muy, muy mal. Pero se convirtió en todo el día de ayer, se convirtió en Cristina con pelo corto y bigote. Y se convirtió en Cristina con pantalones. Es muy impresionante. En poco tiempo se mimetizó con lo peor de Cristina, lo peor. Es una cosa muy impresionante. Diciéndole a Johnny Viale ¿por qué me haces esa pregunta tratando de decirle a Johnny Viale cuáles eran las preguntas que tenía que hacer hasta que en un momento determinado Johnny Viale se hinchó a las pelotas porque la verdad se hinchó a las pelotas y dijo ¿por qué no me mandas las preguntas y te hago la pregunta a Gókeres? Yo le hubiera dicho exactamente lo mismo. Sinceramente. Insisto con esto, ¿no? Alberto Fernández dijo que él venía a sumar y a no restar. Que él no venía a crear el ministerio de la venganza, que él era distinto. Cristina lo eligió por moderado justamente, ¿no? Le escribió ayer a Mercedes Ninsi un mensaje diciéndole bueno no quiero que te queden dudas del respeto que te tengo si te sentís sentís que te falté el respeto bueno, lo siento. Y Mercedes Ninsi le respondió por WhatsApp mira pedí disculpas públicas y yo te voy a disculpar con todo gusto. le volvió a escribir y la volvió hoy le volvió a decir barbaridades barbaridades bueno señores Alberto Fernández les acabo de presentar Alberto Fernández el conciliador ¿eh? un poquitito más a Cristina con pelo corto y bigote o Cristina con pantalones 10 y 24 Feynman 910 hasta las 12 por radio en la red AM 910 pasión por la radio ayer